Bien, en este vídeo vamos a ver cómo se almacenan los números enteros Es decir, un número entero, cómo lo representa un ordenador Aquí tenemos un ordenador Y vamos a ver en este vídeo cómo esos números enteros se codifican y se almacenan dentro del ordenador Para eso vamos a utilizar una serie de herramientas La primera herramienta va a ser un compilador Vamos a utilizar un compilador GCC con un programita muy sencillo, que ahora lo veremos Para poder pasar un código fuente, es decir, un código escrito en texto plano para pasarlo a un ejecutable Es decir, aquí tendremos un texto con las instrucciones del programa y lo vamos a pasar a un ejecutable Vale, en el texto vamos a introducir una variable o vamos a poner una variable que en su interior va a contener un entero y vamos a buscar esa codificación en el ejecutable Después veremos que necesitamos emplear un pequeño truco para averiguar dónde está esa codificación Y después voy a utilizar otro programa, que es el DX Para poder visualizar en esa decimal el contenido de ese fichero ejecutable para ver cómo codifica el número entero en el interior del ordenador Bien, con estos preámbulos lo que vamos a hacer es ver primero qué programita he preparado para, un programita muy simple para poder ver cómo se representan los números enteros en el ordenador Bien, aquí tenemos un terminal Vamos a utilizar un editor de texto llamado nano Y aquí vamos a ver, ya lo tengo tecleado El contenido del fichero de texto El fichero de texto es un fichero de C Lo vamos a compilar con GCC, que es un compilador para C y para C++ Y vamos a ver su contenido Bueno, aquí he cometido un fallo No era números a secas, sino número 0, que es la primera versión Y aquí tenemos el contenido de ese pequeño fichero de texto Lo que se suele llamar fichero fuente Bien, vamos a explicar por encima cuál es el contenido de este ficherito La primera línea es una instrucción para el ensamblado y el linkado para que en el momento del linkado introduzca el contenido de la librería ST de IO Estándar, entrada, salida Esa librería nos va a permitir ejecutar, por ejemplo, este tipo de funciones La función printf que pinta un valor en pantalla Bien, el programa es muy simple Solamente tiene una función, que es la función principal que tiene que venir en todos los programas La delimitación de esa función la tenéis aquí, con la llave de apertura y la llave de cierre La función va a devolver un entero La palabra clave que define un entero es int Y va a devolver 0 cuando llegue a esta línea Indicando que no ha habido errores Y durante la ejecución del programa Un programa más extenso Hubiera algún tipo de error Generalmente devuelve un número distinto del 0 Y lo haría aquí en medio Bien, el programa no puede ser más simple El programa, como veis, lo que hace es inicializar una variable Que hemos llamado x como entera Le ha dado un valor, que es el 654 Y con la instrucción printf Y esta sintaxis Lo que hace es que nos va a pintar en pantalla El valor de la variable x Es decir, va a poner en pantalla El valor de x es Y 654 Que es el contenido que le hemos dado En la inicialización Esto se podría haber hecho en dos pasos Es decir, primero Definir que la variable x es un entero Y posteriormente darle un valor Con x igual a 654 Pero lo hemos resumido en una sola línea Bien, para pasar este pequeño programa A un ejecutable La forma más sencilla Se puede hacer en varios pasos Pero la forma más sencilla Sería con este comando Que voy a poner en pantalla gcc Menos o De output Para darle un número O un valor Al fichero que queremos ejecutable En este caso lo voy a llamar Igual que el fichero fuente Pero sin extensión Números 0 Y hay que decirle Cuál es el Fichero de texto Que queremos O de que partimos En este caso es Números 0 Punto C Si no da ningún mensaje Es que no ha habido ningún error Se ha realizado bien El ensamblado La compilación Y el linkado Y ahora vamos a tener Un ejecutable Que va a ser Números 0 Si lo ejecutamos Lo tenemos que ejecutar Con punto barra Para indicar Que este Ejecutable está En el directorio actual Porque puede ser Que este directorio No esté En la Colección de directorios En los que se encuentran Ejecutables O los que pueden encontrar Ejecutables Es por la variable Paz Pero bueno Independientemente de eso Ponéis punto Barra Y el nombre Del ejecutable Y el programa No puede ser más simple Pinta en una línea En pantalla El valor de x Es 654 Ahora nuestra misión Es encontrar Este 654 En la codificación Que ha hecho Del fichero ejecutable Del fichero números 0 Si utilizamos DX Para ver el contenido De números 0 Nos vamos a llevar Una sorpresa Aunque el El linkado Se ha hecho dinámico De forma que Las librerías Que necesita Este programita No están incluidas En el ejecutable El ejecutable Es relativamente De Poco tamaño Vamos a verlo El ejecutable Como veis Es de un tamaño De 6K De 6796 bytes Lo tenéis aquí Este es el tamaño De este ejecutable Un tamaño Relativamente pequeño Porque no incluye Las librerías Pero aún así Tenemos un montón De bytes Si ahora lo vemos Con el Programita De X Veréis que hay un montón De bytes Aquí hay algunos Con ceros Si seguimos Hacia abajo Vais a ver Algunas Cosas a la parte Derecha Interpretables Por ejemplo La librería Que tenéis aquí La librería Que va a utilizar Vale Y veréis Algunas cosas más Pero aquí Es casi imposible Averiguar Que bytes O que bytes Se corresponden Con el 654 Aquí sería Como buscar Una aguja En un pajar Bien Pero No hay que desesperarse Vamos a Ver Una manera más Directa De conseguir Averiguar Cómo codifica Ese 654 Y el truco Consiste En Editar El fichero Que teníamos Números 0.c Y cambiarle Ese 654 Por otro Número Dejando Exactamente El mismo Programa Lo vamos a Cambiar por El número Por ejemplo 9 8 7 Vamos a Guardarlo Con otro Nombre Por ejemplo Vamos a Guardarlo Con números 1 Vamos a Decirle Que sí Que sobre Escriba Y ahora Vamos a Compilar De nuevo Vamos a Guardar Pantalla Y vamos a Utilizar El mismo Comando Que hemos Utilizado Antes GCC Vamos a Ponerle Menos O Números 1 Vamos a Ponerle Números 1.c Que es el De partida Vemos que no ha habido Ningún problema Vamos a Ejecutarlo De todas formas Para ver que Efectivamente El número 1 La ejecución Es exactamente Igual que Número 0 Lo único Que cambia Es el Numerito Que aparece En pantalla En este caso El 987 Y ahora Sí Con el DX Que es Un editor Esa decimal Que nos permite Ver diferencias Vamos a Observar Exactamente Donde se Codifican Esos números Bien Vamos a Poner Números 0 Y vamos a Compararlo Con números 1 Y este Programeta Tiene la Ventaja De que Como veis Aquí Son idénticos Los contenidos Los podéis Ir repasando 7 F 45 4 C Y si vamos Hacia abajo Vamos a ir Viendo En amarillo Las diferencias Entre los dos Ficheros Fijaros que aquí Hay una serie De bytes Pues tenéis En cada fila 16 Más 4 20 Es decir 20 bytes Que son diferentes En uno Y en otro Fichero Ya os Demostraré Que estos No son La codificación Del número Tenemos aquí En la zona Intermedia Del ejecutable Otros números Que También están En amarillo Es decir Que hay una Diferencia Entre esos dos Y tenemos Ya Hacia el final Del fichero Ejecutable Otros dos Amarillos Vamos a ver Si los vemos Ahí están Que estos siglos Podemos interpretar Fácilmente Porque fijaros Que este 30 Y este 31 Que aquí está Representado Su acción Es el 0 Y el 1 Del nombre Del fichero El nombre Del fichero Escrutable Aquí en el caso De arriba Es el número 0 Y en la ventana De abajo Es el número 1 Es decir Que esta no es La codificación De los números ¿Vale? Y con eso Acabamos Los ficheros Bien Vamos a descartar Los ficheritos O los bytes Que hay al principio Del fichero Estos 20 bytes Byte es Una unidad Informática Que se compone De dos Cifras Esa decimales O 8 bits Aquí tenemos 20 de ellos 20 bytes Y como veis Es diferente Entre uno Y otro Bien Este número De aquí Es lo que se llama El número De identificativo Único Del ejecutable El ejecutable Es del tipo ELF Lo veis aquí Es decir Esas son las primeras Letras que aparecen En el fichero Este número Va a ser distinto En cualquier ejecutable Que compilemos ¿Vale? Es único Para ponerlo De manifiesto Que este es el número Acordaros Que por ejemplo El número 0 Empieza por 7B98 DC67 Bien Pues este número Que tenéis aquí Que podemos Destacar aquí Estos 20 bytes Es el número Identificativo Del ejecutable Números 0 ¿Cómo podemos averiguar El Número Identificativo De un Fichero Ejecutable? Bueno Pues para Poderlo hacer En Linux Tenemos Una herramienta Que está dentro Del paquete ELF Utils ELF Utils Y que se llama REAT ELF Aquí hay que poner Un modificador Que es N Para ver las notas Y hay que poner El número 0 Que es el nombre Del fichero Ejecutable Del que queremos Númeroso Del que queremos Ver Información Y aquí nos aparecen Dos notas La segunda nota La que tenéis aquí Que empieza en el offset 2, 3C Y tiene un tamaño De 14 Estos números Están expresados En esa decimal Como veis aquí Este 14 Se convierte En Por pesos 1 Por 16 Más 4 20 Y son 20 bytes Que tenéis aquí Y si comprobáis Tenéis la paciencia De comprobar Los números Hemos dicho antes Que empezaba por 7B98 DC67 Pues efectivamente Este es el número Identificativo único Que lo tenéis De Un fichero ejecutable Este número Identificativo único Se emplea normalmente Un hash Que se calcula Con La utilidad SHA1 De 160 Bits Por eso aparecen Esos 20 bytes Aquí Y se hace Con Información propia Del fichero ejecutable Generalmente La cabecera Y otra serie De datos Que vienen En ese fichero Y por lo tanto Es único Para cada uno De los ejecutables Que tengamos Por ejemplo Si ponemos Números 1 Veréis que El número Identificativo Del 0 Del número 0 No tiene nada que ver Con el de Números 1 Lo único que es igual Es la longitud Pero El valor es Totalmente diferente Fijaros que aquí aparece B01B Como primeros números Y si nos vamos A El anterior comando Y Vemos otra vez Los números Identificativos Veréis que también Empieza Números 1 Como B01B Y coincidirían Todos los números Es decir que Estas diferencias Podemos descartar Que ahí esté codificado Los números Enteros El 654 Y el 987 Bien Entonces vamos a la mitad Hemos descartado ya Las otras diferencias Y resulta que Estos números Que tenéis aquí Que voy a destacar Este 8E02 Va a corresponderse Con la codificación Del 654 Y El 987 Se va a corresponder Con esta codificación Que tenemos aquí Que es el DB03 Bien Este Lo primero que hay que Saber Es que cuando El número a representar Es mayor de un byte O sea ocupa más de un byte En memoria No lo representa En el orden De izquierda a derecha Sino que el número Hay que leerlo En el orden inverso Es decir El byte de más peso No está situado A la izquierda Sino hacia la derecha Esto se leería Como 028E Y esto se leería Como 03DB Aquí También Deciros Que el número En realidad No ocupa 2 bytes Ocupa 4 bytes Lo que ocurre Es que al ser un número Relativamente bajo Pues los dos primeros bytes O los dos bytes De más peso Están en este caso A 0 Ambos En ambos sitios Por eso no se destacan amarillo Porque estos dos primeros bytes Los de más peso Son iguales En ambos ficheros Bien Vamos a A irnos a la pizarra Y vamos a ver Y vamos a ver Cómo podemos Comprobar Que efectivamente Esa codificación Se corresponde Con la codificación En esa decimal O en binario Si queréis De los números 654 y 987 Vamos a irnos A una pizarrilla Y vamos a anotar Los valores Que tenemos Que comprobar Empecemos por el 654 El 654 Hemos visto que Este es el decimal Que hemos puesto En nuestro programita Y el ordenador Bueno, en realidad El compilador Lo que ha hecho es Codificarlo Para introducirlo Dentro de la memoria Del ordenador Con 8e Primer byte 0,2 Bien Este 8e 0,2 Hemos dicho Que tenemos que Intercambiar Es decir El de más peso Es el 0,2 No es el 8e Es decir Que esto deberíamos leerlo Como 0,2 8e Bien Este es un esa decimal Precisamente Para que nosotros Podamos leerlo De una manera más cómoda Realmente Este número En la memoria Del ordenador Que solamente va Con ceros y unos Este 0 Se correspondería Con 0,0,0,0 La codificación Todo ceros El 2 sería El 0,0,1,0 El 8 sería Este sería el 2 El 8 sería El 1,0,0,0 Y la e Que es el 14 Sería 1,1,1,0 Y ahora tenemos Dos posibilidades Para ver Que este número Es idéntico Pero en otra base Al 654 De partida Podemos hacerlo Por pesos Si lo hacemos Por pesos Y utilizamos El esa decimal Pues en esa decimal Al igual que en decimal Los pesos van 1,10 y 100 Es decir Tenemos 6 centenas 5 decenas Y 4 unidades En esa decimal Tenemos pesos De 1 De 16 Y de 256 Que sería 16 por 16 Y las operaciones Que tendríamos que hacer Serían 256 Por 2 Más 16 Por 8 Más E Que en este caso Es 14 Si hacéis esta operación Con la calculadora Veréis que esto es 512 Estos 6 por 8 48 Me llevo 4 Y 8 y 4 Son 12 Y estos son 14 Y si ahora sumamos Estas 3 cantidades Pues tenemos 4 y 8 12 Y 2 14 Me llevo 1 1 y 1 2 2 y 2 4 Y 1 5 No me llevo nada Y 1 y 5 Son 6 Al 654 Que es el de partida Si lo hacemos por pesos En el binario En el binario Hay que sumar más Pero los pesos Por decirlo así Las cantidades van a ser Siempre multiplicadas Por 1 o por 0 Elegimos solamente los unos Y tenemos Peso Sería peso 1 Peso 2 Peso 4 Peso 8 16 32 64 128 256 Y 512 Si veis Y lo hacemos por pesos En el binario Tendríamos 512 Más 128 Vamos a lo mismo de antes Y ahora Tenemos que sumar 8 Más 4 Más 2 Si hacéis esta suma Veréis que es Igual a 14 Y por lo tanto Esto también tiene que dar 654 Bien Con esto ya hemos comprobado Que El 8 El 654 En decimal Lo podríamos poner Con un sufijo aquí Un paréntesis Y en 10 Es equivalente A la codificación Que hace el ordenador Internamente Que es el 028E En base 16 O esa decimal Más compacto Para nosotros Leerlo bien Y realmente El número Almacenado En el interior Del ordenador Es este que tenéis Aquí Que es en base 2 O binario Por eso se dice Que los ordenadores Trabajan Con dos estados 0 o 1 0 o 1 O que son Ordenadores digitales Bien Vamos a borrar Todo esto Y como ejercicio Para vosotros Pues comprobar Que el 987 Que habíamos visto En la Codificación Del programa Números 1 Se corresponde Realmente Con el DB03 Que es lo que Almacena Internamente El ordenador Este 0 Se pone con una barra Para poderlo diferenciar De la O Acordaros siempre Que en realidad No es DB03 Sino cuando hay Más de un byte Hay que leerlo Como 03 DB Y con esto Me despido Hasta el próximo Vídeo En el que Veremos La resolución De este Pequeño ejercicio Que os he propuesto En este vídeo Hasta luego